le dieron su nombre al barrio. En la construcción de los edificios se utilizan paneles de hierro y poliestireno expandido, material más conocido como telgopor. Todo comienza en una platea de hormigón armado. La platea es lo que es la fundación, es lo que vincula el edificio con el terreno que tiene abajo. Hay muchos tipos de fundación. La platea es el nexo entre el edificio y el suelo. Se llama carga a todo el peso que debe soportar un edificio. Algunos sistemas estructurales concentran las fuerzas descargándolas en el terreno a través de bases aisladas. En el sistema de paneles, las cargas se distribuyen a lo largo de todo el perímetro de la platea. Esto quiere decir que yo podría apoyar, si este cartón fuera la platea o la fundación, yo esto lo podría apoyar sobre cualquier cosa, sobre un suelo muy blando, sobre el colchón de una cama, que yo esto lo aprieto y esto no se deforma ni se rompe. Ese es el modo de entender este funcionamiento estructural. Un total de 300 obreros, la mitad mujeres, se ocupa de levantar los edificios de viviendas propias o para sus vecinos. Yo soy Mabel, trabajo acá en la obra, vivo acá en el barrio, Los Piletones, Soldati. Mabel es una compañera que entró casi con nosotros y ella está en el sector de carpintería. Y como carpintería por ahora no tiene trabajo, entonces lo que arman son paneles. Van poniendo las plateas, van poniendo el alambrado, todo para que después terminen de rellenar con el material y vayan levantándolos, colocándolos paneles. ¿Y sobre esta base? Vienen los panelistas, van dibujando lo que va a hacer el departamento, lo tiran todo y sobre esto empiezan a dibujar los panelistas. Sobre esta base. Una vez lista la platea, se colocan los paneles y cuando están puestos a plomo, se apuntarán con maderas. Básicamente es dibujar una línea en la platea y parar los paneles uno al lado del otro, empalmarlos y vigilar que queden en línea, o sea que no queden como un biombo. En las esquinas se coloca una malla de refuerzo especialmente construida y cada una de estas unidades estructurales se vincula con alambre. Una vez que los paneles quedan a plomo y se completa el perímetro, se colocan otros paneles que forman la loza. Ahora tenemos que subir, estamos en el segundo piso. Los de allá arriba es lo que están haciendo paneles, están preparando el otro departamento, ellos se encargan de eso. Empieza con la platea, después vienen los panelistas a armar. Bueno, ellas están hace un año acá en panelistas, ellas lo que arman todo esto, así que ellas lo van a saber sin más cómo es. Este nosotros lo ponemos así para que podemos añadir con el otro para el tercer piso. Es una malla, entonces va la otra placa, lo ponen, lo atan y ahí va quedando la pared. Los paneles se vinculan solapando las mallas para crear una unidad estructural. En cuanto a las aberturas, el sistema es muy simple. Poner la pared y viene el jefe de obra, el arquitecto o el capataz, te marca dónde tenés que cortar la ventana y vos con un alicate y un serrucho generás el vano, el agujero, donde va a ir la ventana. Las instalaciones sanitarias y eléctricas se colocan en canaletas realizadas con una pistola de aire caliente. Uno va canaleteando el poliestireno expandido y en la canaleta que se genera por atrás de la malla uno enfila los caños y ahí quedan. Cuando uno viene y proyecta, queda todo tapado y se acabó la historia. Después vienen los revoqueros, revocan con una pistola, no sé si se lo vieron, que es rapidísimo. Yo vivo en la Manzana 10, casa 85. Cerca de acá. Sería de aquel lado, pasando todo el campito este. Luis me explica su trabajo en la obra. Una vez levantado el edificio, utiliza una pistola de aire a la que llaman la turbo, que resuelve en poco tiempo la etapa de revoque. Trabajamos ahí en la turbo y trompo. Lo que está haciendo nuestro compañero, me dedico a hacer eso. ¿Vos trabajás con él? Con él. Somos cinco trabajando en la turbo y en el trompito. Yo me dedico a ayudarlo a él, lo ayudamos entre todos a preparar el material. Después la tiramos ahí y hay dos compañeros arriba que están salpicando en la manguera. La siguiente etapa, que es la proyección neumática, que es escupirle la mezcla de cemento, arena y agua, se hace con máquinas, con medios mecánicos, ya sea con revocadoras continuas, que son máquinas de cierta complejidad, pero básicamente es una manguera que escupe concreto. El resto es reglearlo, o sea, con una regla se alisa la superficie. Y sobre esa superficie terminada, uno puede pintar, revocar con yeso, usar revoques acrílicos, plásticos, revestimiento en piedra, madera. Acá ya terminaron de pasar la turbo con la punta y ¿qué están haciendo ahora? Ahora ellos están haciendo la terminación del cielo ras. Están cuchareando para darle más forma plana al techo. Hacélo bien liso. Después lo están cuchareando. Y ahí como va a mostrar mi compañero Alexi. A ver. Es un haz de la cuchara. Sí. Entonces acá tu compañero está regleando para que quede todo al mismo nivel. Claro. Y que quede bien liso. Si faltan cositos, si hay como un saferito, bache, ellos van y lo terminan en revocación como esta. ¿Ves? Si queda así, ellos lo que hacen es darle terminación con la cuchara y después lo empiezan a aprovechar. O sea, esta es la terminación final que va a quedar así cuando... Va a quedar cuando terminen los otros compañeros, quedará así. Este es el tuyo. Este es el mío. Adelante. Bueno, este es mi departamento. Este es el living comedor cocina. Cuando nosotros nos dieron la vivienda, nos dieron con las mesas, nos dieron con la mesada, con la cocina, con el termo. Estas eléctricas son placas calefactoras. Tenemos el baño principal. Después tenemos las piezas de los varones. Este es el dormitorio principal que viene a ser matrimonial. Bueno, que tiene su respectivo placar. Y después, bueno, vino con la cama, el colchón. Bueno, esta sería la habitación de las chicas. Y también vino con la cama cucheta, con sus respectivos colchones. Las cortinas, eso era el... Las cortinas también. Las cortinas las fabricaron en el taller de costura, que también está montado acá adentro del elefante. Yo empecé como herrero. Herrero. Hacía herrerías, toda esa cosa. Y después me fui capacitando y, bueno, empecé a trabajar acá en el Obrador y, bueno, en las construcciones de las viviendas. Reboque, paraba los tabiques, todo. Sí, sí, empecé a hacer el parado de paneles. Bueno, no hacía paneles, no sé, los refuerzos. Néstor me muestra su casa y me presenta a su hermana Cándida. Saluden. Saluden. Bueno, ahora vamos a ver las terrazas de lo que son compartidas, suponiendo, de las dos torres. De frente tenemos tres departamentos y de contrafrente tenemos tres más, suponer. Los tres que están alineados en esta posición, le tocaría este lavadero. Bueno, ahí está mi pelo pincho. El proyecto de las madres no termina con la entrega de las viviendas. Es el comienzo de un cambio mucho más profundo. El hecho de construir, aprender un oficio, tener un trabajo, cambió para siempre la fisonomía de ciudad oculta y los piletones. En lugar del abandono y la marginalidad, hoy hay trabajadores organizados. Es el comienzo de un verdadero cambio social. Yo soy Néstor Alberto Cristaldo y esta es mi casa. Finalmente logramos instalar una planta para producción del sistema, una planta muy grande que tiene una capacidad inicial para unas 5.000 viviendas anuales. Planeamos expandir la capacidad de producción de la planta para llegar a las 10.000. El poliestireno expandido es un material muy, muy neutro, muy inerte. No es biodegradable, es eterno, igual que el hormigón. No lo rompes ni derrotas. Tiene buena resistencia. Nosotros no creemos que el objetivo sea darles vivienda, el objetivo es dar trabajo. Fundamentalmente tratar de garantizarle a todos los trabajadores trabajo formal permanente. Y como es una construcción muy sencilla, también pueden trabajar las mujeres. Ya está ahí para enseñarle a otras personas. Ya está como medio oficial ya, porque sabe mucho, sabe los tamaños, las medidas, cómo se va, cómo se coloca, cómo se ata. Bueno, esto es parte del jardín. Es un salón de juegos para los chicos. Acá está la parte de costura, la tela ya viene cortada. Y bueno, están armando las camisas. Las camisas. El estampado ahora lo está haciendo un grupo de jóvenes que son del barrio, que empezaron a hacer una capacitación en serigrafía. Y bueno, ellos vinieron a ofrecerse para hacer el estampado, que era lo único que faltaba. Bueno, la confección ya estaba hecha acá, en este taller, y ahora están haciendo el estampado. Están las cuadrillas de las compañeras trabajadoras. Todo lo que hacen los hombres lo pueden hacer las mujeres. Tenemos mucho cuidado con la seguridad, que se cuiden, que se pongan los cinturones. Si yo sí te meto con casco, con las botas. No, 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 transformamos acá. No, no, transformamos acá en el trámство. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.